La astirge es una criatura voladora de gran tamaño que tiene forma de pájaro con alas parecidas a las de un murciélago, sus ojos carentes de pupilas son de un color amarillo similares a las de un insecto. Además cuenta con cuatro patas medianas y un largo pico el cual utiliza para succionarle toda la sangre a sus víctimas para lograr sobrevivir por lo que sus ataques suelen ser mortales. La astirge tiene el olfato y la infravisión muy desarrollada lo que les permite dar más rápidamente con una potencial víctima incluso en la oscuridad. Después de realizar el ataque con éxito estos suelen dormir colgándose boca abajo durante días entrando en un sueño profundo en donde los cazadores aprovechan para darles casa. Normalmente conviven en colonia que abarcan territorios de hasta tres kilómetros pero se mueven de un lugar a otro una vez drenado la región. Se dice que fueron creados gracias a un castigo por practicar el canibalismo que cayó sobre Agrios, Oreos y su madre Polifonte proveniente del mismo Zeus que contó con la intervención de Ares. ¡Gracias!